El lamentable hecho se presentó en el kilómetro 31 de Golfito, cuando el conductor de un camión pesado se salió de la vía, volcándose y perdiendo la vida en el lugar. El hombre fue identificado como Abdiel Chavarría. Él quedó prensado por varios minutos. Las unidades de socorro se desplazaron al lugar del accidente y al llegar al sitio encontraron al chofer del pesado vehículo prensado en su cabina. El cuerpo de bomberos trabajó para liberar al paciente lo más rápido posible. Los paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor, pero este lamentablemente ya no contaba con signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en el lugar. Los hechos se dieron cerca de la medianoche en el kilómetro 31 en Golfito, donde según testigos hay un hundimiento en la carretera, situación que pudo provocar el accidente que le costó la vida a Abdiel Chavarría, un hombre de nacionalidad panameña. El organismo de investigación judicial, el OIJ, se presentó al lugar para investigar las causas de este accidente, que se une a más muertes en carretera en lo que va desde 2019 en la zona sur de Costa Rica.